Hola, hola chicos, buenas tardes, saluditos y bendiciones para todos ustedes. Bienvenidos a Tilo Noticias e Información, como siempre aquí lista para brindarles información nueva para todos ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que deben saber de los pagos del crédito tributario por hijos antes de presentar sus impuestos, que ya entramos en enero, chicos. Sé que ya muchos de ustedes van a empezar a recibir lo que son sus W-2 o sus 1099, dependiendo de lo que ustedes hayan trabajado durante el 2021, ¿verdad? Así que lo tengo aquí anotadito, ahí voy a estar tratando de leerlo para darles toda esta información para ustedes. Entonces, decimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos saber? Dice, el servicio del IRS dio a conocer información sobre los pagos del crédito tributario por hijos, tanto para quienes ya recibieron los cheques por adelantado como para quienes aún deben reclamar el monto total. Vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? El IRS informó este miércoles que ya comenzó a enviar cartas informativas para las personas que recibieron los pagos por adelantado del crédito tributario por hijos. El uso de la información de estas cartas al preparar una declaración de impuestos puede reducir errores y retrasos en el procesamiento. Eso fue lo que dijo el IRS. Vamos a ver. Dice, estas cartas oficiales le permitirán a su preparador de impuestos poner en orden los créditos que ya le fueron entregados y presentar la aplicación para recibir la otra mitad del beneficio. Cuando ustedes vayan, estas cartas que reciban tengan las listas para cuando ustedes vayan a hacer sus taxes, ya les lleven estas cartas con ustedes a estas personas porque así no va a haber errores cuando ustedes hagan sus taxes, ¿ok? Para ayudar a los contribuyentes a conciliar y recibir todos los pagos del crédito tributario por hijos del 2021 a los que tienen derecho, el IRS comenzó a enviar la carta 6419 adelantado del 2021. A fines de diciembre del 2021 y aún ahorita en enero están llegando todas estas cartas. Así que, como les digo, no se deshagan de ella, tengan las listas para que cuando vayan a hacer sus taxes con la persona que año con año les hace sus taxes, ustedes ya lleven esa hoja con ustedes, ¿ok? Dice, la información que recibirá del IRS incluye un monto total por los pagos por adelantado del crédito tributario por hijos que los contribuyentes recibieron en el 2021 y el número de niños calificados usados para calcular los pagos adelantados. Los funcionarios del IRS recomiendan guardar esta y cualquier otra carta del IRS acerca de pagos por adelantado del crédito tributario por hijos con sus archivos de impuestos. Entonces, cuando ustedes hagan sus taxes, que seguro eso lo van a hacer la persona que le hace sus taxes, es este documento que vaya agrapado junto con los otros documentos de W-2 o de 1099 que ustedes tengan, ¿ok? Para que quede archivado con la documentación de sus taxes. Es importante recordar que las familias que recibieron pagos adelantados deben presentar una declaración de impuestos de 2021 y comparar los pagos adelantados que recibieron en el 2021 con el monto del crédito tributario por hijos. De esta manera, pueden recibir el monto correcto cuando declaren sus impuestos este año. Además, las personas que recibieron los seis pagos adelantados también pueden verificar el monto de sus pagos a través del portal de actualización del crédito tributario por hijos disponible en la página del IRS.gov. Si ustedes quieren hacerlo, yo ya les había hecho un videíto en cómo accesar. Es muy fácil. Solamente le ponen IRS.gov y van a buscar ahí en el videíto todos los siguientes pasos. Pero es muy fácil, chicos, ¿ok? Las familias elegibles que no recibieron ningún pago por adelantado del crédito tributario por hijos pueden reclamar el monto total del crédito en su declaración de impuestos federales del 2021. El monto será de $3,600 dólares por cada hijo de cinco años o menos y $3,000 dólares por cada hijo de entre seis a diecisiete años de edad. Así que, bueno, chicos, pues ahí está ya toda la información sobre el IRS, sobre estas cartas que les están enviando. Como les digo, guárdenlas, tenganlas listas para que cuando les lleguen sus W-2 o sus 1099 o si ustedes ganan en cash y van a ir a hacer sus taxes, lleven esta documentación lista para que no haya errores y que no les cause un dolor de cabeza todo esto. Así que, bueno, bendecido día sábado para todos ustedes. Cuídense mucho. Bye.